Nos encontramos ubicados en plena avenida Luz Uriaga. ¿Acá por qué? Porque acá es donde se instaló, en forma sorpresiva, inconsulta, antitécnica, lo que es hoy el famoso ciclovía. El ciclovía del alcalde y sus funcionarios aparentemente incompetentes, de acuerdo al informe emitido por el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos. Esto es lo que va quedando de a poco en esta ciclovía, que se ha dado el lujo, inclusive, de colocar unos paraderos para las bicicletas. Miren ustedes cómo va quedando de a poco esta ciclovía. Ahí está. ¿Y por qué es que estamos haciendo este informe? ¿Y por qué vamos detallando en imágenes lo que va quedando de la ciclovía? Por algo muy sencillo. Vamos a conocer cuál es el famoso avance que viene realizando la municipalidad, haciendo caso omiso a las recomendaciones que hace el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos. Esta municipalidad, con su gerente de transportes, sigue, dice, supuestamente, implementando el ciclovías, que no está sirviendo a nada ni a nadie, por el contrario. Esto es lo que está dejando la ciclovía. No todos los llamados soldaditos están totalmente retirados, destrozados. En fin, las imágenes describen por sí solas cómo va quedando esta ciclovía. Ni un sobreviviente, ni un soldado vivo. Ya no hay ciclovía. Sin embargo, bajo esta realidad, la municipalidad sigue despilparrando el dinero. Resulta, señores, que hoy el señor Luis Rullón ha informado que, sin vergüenza alguna, el alcalde y sus funcionarios de transportes han reportado el avance, el avance de la ciclovía en un 86%. Grandes logros de un 86% y con una inversión de más de 600.000 nuevos soles. La pregunta que usted y yo y todos nos haríamos sería, ¿será un avance de esta ciclovía? De un 86%, pero de desastre total, ¿no? De un desastre total. Las imágenes están describiendo cuál es el estado real de esta ciclovía. ¿Cuál es el estado real de esta ciclovía? Miren ahí. Ahí está. 86% de avance o 86% de desastre. ¿Cuál sería la respuesta? Eso se lo dejamos al criterio de ustedes. 600.000 soles de inversión para este, lamentablemente, decepcionante ciclovía. Eso es lo que queda de ese famoso 86%. Según señala la actual gestión municipal, para que usted nunca lo olvide.